La palabra es la señora diputada Araceli Ferreira para una cuestión de privilegio. Ahí está. Gracias, señor Presidente. Adherir al planteo de la diputada preopinante, hemos estado en Mar del Plata con los familiares de los marinos hundidos en el repunte, el rigel. Una vergüenza, 20 días después de que sacamos estas leyes que mencionaba la diputada con un veto que tiene que ver con esta política de ajuste. Otra vez tuvimos que ir a hacernos cargo del dolor y de la inacción del Estado provincial, municipal y nacional que no asisten a sus familiares en esos momentos de dolor. Ni hablar de que se acaba de detectar donde está hundido el barco rigel y no lo van a rescatar a los cuerpos. Solo cumplir las formalidades para que se puedan cobrar los seguros marítimos. Denunciamos que eso pasa con la complicidad de un Estado que no asume sus funciones. Venía a plantear una cuestión de privilegio también sobre la falta de cumplimiento de la ley de promoción de la industria naval, como decía la diputada, lograda con un consenso enorme en este Parlamento. Casi por unanimidad acá, con un trabajo de años. Y sin embargo, el Ministro Aguad resuelve no cumplir con lo que nosotros establecimos. Porque el artículo 15 de ese proyecto de ley dice que tienen que tener prioridad para la compra o para todo lo que sea el encargar embarcaciones los astilleros nacionales. ¿Qué hizo el señor Aguad? Con un decreto secreto, igual que cuando trajo las tropas, hizo el ingreso de tropas norteamericanas, sin la autorización de este Congreso, con el cuento de que eran para intercambio humanitario y de educación. Igual tendría que haber remitido en 15 días las comunicaciones. Aguad cree que nosotros estamos pintados, que la Casa de la Democracia no sirve. Eso mismo ya hizo en mi provincia. ¿Qué hace Aguad? En lugar de poner al astillero Tandanor, que tiene el Estado, astillero Ríos Santiago, un proyecto que significa 1.200 puestos de trabajo, fueron a comprar con un decreto secreto 4 patrulleros a Francia. 4 patrulleros con tecnología que encima vamos a generar dependencia durante muchos años. Nos enteramos de casualidad, porque como era todo secreto, por una revista militar especializada en estos temas y un comentario que sale el diario Clarín. Estas cosas las tenemos que estar discutiendo acá, sobre todo por la violación de esa prohibición de contratar directamente con empresas extranjeras cuando se puede producir localmente. Son 324 millones de dólares con un decreto secreto de Aguad, con sobreprecios, porque esas mismas embarcaciones podrían producirse con la mitad del costo acá en la Argentina. Y vuelvo a decirle, vamos a darle a Francia 1.200 puestos de trabajo en un contexto que, como decía el diputado Moyano, se han perdido más de 90.000 empleos en este país. Pero tampoco es casual, porque según comentan los diarios, se van a usar parte de los fondos del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que también quieren evitar que sea tratado por este Congreso, que son facultades nuestras discutir esos acuerdos que toma de modo ilegal y nulo el Ministro Dujovne, van a usar parte de esos 7.000 millones para pagarle a Francia. Dígame que no es casualidad, que no es una de las condicionalidades que le pidió Lagarde a Dujovne en esa cena que, como bien decía el diputado Rossi, se hizo en el baldío que tiene como casa, como mansión. Es un escándalo lo que está haciendo este gobierno. Nos dicen que hay que ajustar, que van a despedir trabajadores, los 350 despedidos de Telam, 1.500 de otras áreas del Estado el mismo día. Y sin embargo, para Aguad y para estas compras al extranjero, con Francia como parte de las condicionalidades del acuerdo del fondo, ahí no hay ajuste. También decir que mientras se hacen estas compras... Gracias. Mientras se hacen estas compras, están los familiares de Lara San Juan, usted los fue a visitar, Presidente, al llevarle la solidaridad, que están reclamando porque se cayó la licitación para la búsqueda de lo que nosotros acá le rendimos un homenaje a este Congreso como héroes. Los tratamos de héroes, pero después no somos capaces de generar el marco necesario para la búsqueda. Porque ahí sí le dice Aguad a los familiares que necesita la licitación, la contratación directa y todos los procedimientos administrativos que no cumple para ir a comprar los buques en Francia. Y es peor, señor Presidente, porque mientras esos familiares que están acá pidiendo que se arbitren todos los mecanismos necesarios, que la inoperancia del Estado que hizo caer la licitación para poner en marcha la búsqueda, que tiene un costo infinitamente menor que esta compra de barcos, encima uno ha usado a Francia. Esta doble vara de que en un caso el Ministro dice que va a necesitar la licitación y en el otro hace la compra directa. Pero mientras están discutiendo eso, la policía metropolitana ya ha ido varias veces a querer desalojar a esos familiares que lo único que piden es que el Ministro cumpla lo que se comprometió con ellos y con el Parlamento. Que de una buena vez por todas se deje de dar vuelta a Aguad, que cumpla las leyes de este Parlamento, que no los repriman, que no los desalojen y que se pongan a buscar a los familiares que están en ese submarino que nosotros dijimos que son héroes de la patria. Por eso esta cuestión de privilegio, que puede ser que tenga el destino de comisión, pido que la comisión trate, que se lo cite Aguad, que se tomen los mecanismos necesarios porque son leyes vigentes de este Congreso las que Aguad no cumple y que terminemos con estas licencias cómplices con este accionar de un Ministro que fundió a mi provincia y está reventando también desde esta función lo que tendría que ser para poder dignificar el trabajo, perdón, generar trabajo y dignificar a las fuerzas militares. Es más, le están comprando rezago de ropa que viene de la época de la guerra del Golfo, un escándalo lo que está pasando. Por eso planteo con mucha venencia esta cuestión de privilegio contra el Ministro Aguad. Estoy excedida de tiempo pero necesito un minuto más. Como votante y firmante de los proyectos por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, quiero denunciar que en el día de ayer en la asamblea feminista que se realizaba en la provincia de Mendoza cayó la fuerza de la policía provincial con Itacas y amenazas trataron de que no se pueda ejercer el derecho a reunión y que la construcción del consenso necesario para llevar adelante esta ley no puede ser estorbado a fuerza de botas, de Itacas y amenazas. El gobierno de la provincia de Mendoza tiene que hacerse cargo de eso y sancionar a los que tuvieron ese accionar. Toda la solidaridad con esas mujeres y decirles que las hogueras ya no pueden quemarnos. Hemos aprendido a pelear por nuestros derechos y no nos van a detener con nada, ni con botas ni con Itacas. Solidaridad para esas mujeres mendocinas que fueron agredidas. Muchas gracias señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.